Bueno chicas, hoy voy a traeros un estilo de flor nueva Porque creemos que todo está inventado y no es cierto La verdad Así que voy a utilizar un botón Cinta de esta de cola de ratón Que bueno, yo como estoy haciendo trabajos con estos tonos así En un blanco en acarado, de momento voy a hacerlo con esto Tengo diferentes avalorios que he hecho yo En cuestión, bueno, se pueden hacer con un montón de cositas Con perlas y demás, pero yo estos, algunos los he montado yo Voy a trabajar con uno que monté, que me gusta muchísimo Que está hecho con una piedecita de cristal de estos de strass o de varoski Que se suele decir Tendremos diferentes tipos de perlas Cable, que nos va a venir de fábula Y luego las herramientas imprescindibles Como son alicates, bueno, si os queréis ayudar de alicates, tijeras Y todo esto Y sobre todo, pues bueno, un encendedor para quemar las puntas Bueno, así que yo voy a empezar Mirad, para empezar Lo que yo voy a pegar es con una puntita solamente de silicona Nada, un pegotito para que no se me mueva El botón, porque entonces podré comenzar Luego ya lo despegaré Pero de momento quemo la punta Nunca corto la cola de ratón por adelantado Yo me baso sobre el cordón O sea, perdón, sobre el rollo Miro lo que voy a ir necesitando poco a poco Y voy desenrollando así No desperdicio nada Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, pues literalmente voy a hacer una redondita aquí en el centro Donde después irá collado o pegado esto Así que vamos a empezar Así que voy a empezar con una redondita Que es lo que me va a ayudar a hacer la vuelta y la flor Espero que os guste esta manualidad Porque la verdad es que queda súper bonita en muchísimas aplicaciones Primero voy a darle así una vueltecita Vale, que me encaje un poquito cerrada Vale, porque tengo después que poner en el centro esto Bueno, empecemos con el trabajo Vamos a poner silicona térmica Yo siempre trabajo con silicona térmica Le doy la circunferencia Lo paso un poquito por debajo Siempre os podéis ayudar Yo normalmente siempre me ayudo de una Ya tengo unos Unas agujas largas Vale Es conveniente que la cola de ratón no la chaféis Porque si no pierdo el encanto Es decir, que quede así un poquito abultadita Entonces, ahora con una línea muy finita de silicona Vamos a ir dando vueltas Pero ya os digo que sin chafar Por esto que si no Pierde ese encanto que tiene De redondez Y si la chafamos Pues le quitamos la gracia de la De la florecita, ¿no? Entonces vamos a ir redondeando Suavemente Suavecito ¿Vale? Y vamos a ir pasando El bordecito Pegando con mucho cuidado Sin chafar Sigamos por aquí Redondeando Sigamos por aquí Redondeando Siempre de la misma mano Procurando no retorcer demasiado Ya os digo Que la cola de ratón No pierda esa redondez que tiene Porque es lo bonito de la flor ¿Vale? Bueno Y si os sobra un poquito de O se os va un poquito de silicona Esto se arranca y ya está Vemos Continuemos 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 Vamos a continuar Aquí Bueno Vamos a dejarla Un momento Porque ahora sí que ya tenemos La base Para formar la flor Y arrancar Lo que es el El botón Es decir Ahora yo cojo Despego El botón Del papel Que realmente Está sujeto Con un poco de silicona Pero es fácil de sacar ¿Vale? Y además Aunque quede un poquito de papel No pasa nada Porque lo arrancamos Y ya está No es difícil Bueno ¿Veis? En la parte de abajo No queda prácticamente nada Y una vez que ya Estamos haciendo la forma Ya he cogido la forma Que queremos Porque claro Si no Para empezar Nos resulta Más fácil Bueno Pues ahora tenemos Que hacer lo mismo Pero continuar Hasta el tamaño Que queramos Ir pegando La corra De ratón Sin apretar Para que no pierda La redondez Pasando Yo trabajo con silicona térmica Ya os he dicho Que a mí es lo que más me resulta Lo que pasa Que os estoy diciendo Que estoy trabajando Con una silicona Que yo tenía Una calidad Buenísima Que se hace Aquí en España Y ahora Perdona que me salgo de cámara Que ahora No la encuentro No lo entiendo Todo viene de China Y de Ya ni si Ni yo de donde Con lo cual Provoca muchísimos hilos Que le cuesta muchísimo pegar Y no queda Me cuesta mucho Hacer las manualidades ¿Vale? Me cuesta un montón Las manualidades Sobre todo Trabajando Todos son hilos Me destroza las manos Y son hilos Y los hilos Y es que son hilos Es decir Yo no he encontrado Nunca La acabaré Porque compré bastante Pero Yo prefiero pagar Un euro De un paquete de silicona De De lo que sea ¿Entiendes? Pero que Que me pegue No que tenga La de 80 céntimos Siete barras Y no hay manera Bueno Vamos a ver De darle Este tamañito Así Un poquito más Sigamos dándole Una vuelta más Mucho cuidado De poner Poca cantidad Y ya os digo De no aplastar Lo que es La cola de ratón Bueno Creo que la vamos a dejar Yo la voy a dejar A este tamaño Así que voy a cortar Quedar punta Bastante Y terminar La cola de ratón Pero la punta Sí que ahora La voy a poner Un poquito Hacia adentro Para que no Se vea ¿Vale? Bueno Esto es la primera parte Muy bien Ahora continuemos Con la parte De la segunda parte Vamos a darle La vuelta Entonces Una vez que le vayamos A dar la vuelta En la parte de la inversa Vamos a hacer Igualmente Quemar la punta Para que no se nos deshaga Pero vamos a hacer Una especie De 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 cositas Así ¿Veis? Así Pero para que no sea más fácil ¿Vale? Trabajarla Las voy a cortar Todas a la misma medida Vamos a cortar Diferentes Cositas O sea Trocitos de cola de ratón A la misma medida ¿Vale? Porque Se puede ir doblando Pero a mí me resulta Más fácil hacerlo de esta manera Así que vamos a cortar Siete Para cualquier Tipo de aplicación De este tipo Siempre tienes que cortar O cinco o siete Siempre impares Nunca pares ¿Vale? Cuatro Aquí llevamos cuatro Veamos la medida Cinco Esta es una vez que me sale Un poquito más larga Cinco Vamos uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Y siete Muy bien Bueno, vamos a cogerlas todas juntitas Que queden más o menos a la misma medida Veamos Sí, han quedado todas Más o menos a la misma medida Esto lo traigo un poquito más para arriba Y están todas a la misma medida Tanto de arriba como de abajo Veamos Muy bien Bueno, pues lo que hago es Que las quemo Quemo las puntas Para que se cierren Y aparte pues también Me sirve para igualarlas Bueno Y ahora del otro lado Hago lo mismo Quemo las puntitas Y ahora Bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues pegarlas Es decir Haciendo la forma así Pero Os estoy hablando De pegarlas Desde el centro Así Y haciendo hojitas Y pegando todo alrededor Y ahora de pegarlas 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 iguales y le vamos a pegar deberíamos de pegar pero esto lo vamos a dejar para el final debería de pegar esta aplicación aquí arriba y quedaría súper bonita pero no lo vamos a dejar así así que lo que vamos a hacer en este caso chicas, vamos a coger para hacer todavía una flor más espectacular y más, vamos a dejar esta media de lado una flor más espectacular y la madre que parió los hilos de la silicona, vamos a coger este cablecito que tenemos tan finito, con dos dedos vamos a darle la vuelta vamos a ver vamos a meter siete perlitas uno dos tres cuatro cinco no sé si se pone el siete o nueve seis siete siete vamos a ponerle nueve ocho y nueve bueno de momento vamos a tirarlas hacia atrás que no se nos salga en la medida de lo posible vamos a hacer aquí un rollito para que no se nos salga y vamos a coger la primera punta la primera punta vamos a darle una vuelta y entonces nos vamos a traer una perlita para acá para la punta y cuando la tengáis en la punta con los dos dedos vamos a darle muchas vueltas ¿vale? hasta fijarla bien ¿vale? vamos a dar otra vuelta nos vamos a traer otra perlita ¿vale? y la vamos a hacer exactamente igual es un trabajo que es sencillo cuando yo no tengo la cámara la sujetamos el cablecito ya que está trabajando con los dos dedos va mejor vamos dando vueltecitas que se fijen bien que estén apretadas pues a esta línea ¿vale? sigamos vamos a darle otra vuelta nos traemos otra perlita seguimos en la misma línea con los dedos ya llevamos tres vamos a darle otra vuelta pasamos otra perla y así hacemos con todas procedemos a enroscar ¿vale? para que se nos fijen y nos quede bien sujeto los aritos que hemos hecho a tope sin que se os rompa el cable pero a lo máximo quede así que cortamos ahora el resto y ahora aquí viene lo que tenemos que hacer tenemos que ir separando ¿veis? cada una de las de los metalitos que hemos hecho de metal separándolos como queráis porque la verdad es que esto queda un poco bastante abstracto un poco bastante esto es una frase súper auténtica bien dicha ¿vale? nos van a quedar pues vamos a ver una dos tres cuatro cinco bueno aunque siempre digo que tiene que ser impar en esta ocasión me ha salido par pero bueno queda también mona ¿veis? le vamos dando esta forma así con los dedos con los dedos el cable este tipo así de a mí me gusta muchísimo este cable de de aluminio además no se pone este es bueno lo compro no lo compro en los chinos ¿eh? lo compro en una tienda de Barcelona de la calle de Cal que bueno la descubrí cuando vino Marta aquí y la vamos a poner aquí queda la sensación como si las perlas flotaran quedan muy bonitas entonces podemos hacer coincidir como queráis es decir si queréis hacerlo y ponerlo también por la parte de arriba también queda bonito a mí en este caso la voy a poner por la parte de abajo ¿vale? ¿vale? y ahora pues esto pisa que nos serviría para cualquier cosa vamos a cortar el trocito este de aquí que nos ha quedado de alambre para no pincharnos lo meteremos para adentro le daremos un puntito con silicona y esta aplicación vale para cualquier cosa bueno pues es que está a punto de acabarse la batería así que quería deciros que antes de que se acabe voy a hacerle una segunda vuelta la primera la he hecho con 1,2,3,4,5,6,7 bolitas y ahora voy a hacer 1,2,3,4,5,6,7 8 y 9 ¿vale? entonces he ido adelantando un poco porque se me había acabado la batería de la cámara y la verdad es que también cuando estás pendiente de la cámara pues no trabajas igual de rápido así que veis igual que hemos hecho las otras hacemos estas esta a la otra tuve que acabarle esta vez no le he cortado el cable esta vez lo he hecho directamente sin cortar el cable que me resulta es que es como lo hago yo siempre lo que pasa que era como se lia la de San Quintín con el cable pues bueno ahora ya hemos hecho así ya tenemos las nueve ¿vale? tenemos que sacarlas con muy despacito porque esto van a ser las hojas de la segunda vuelta cuidado que no se os enreden aquí vamos a cortar suficientemente cable para anudar vamos a ponerlas bien estiradas bueno la verdad es que lamentablemente se me acabó la batería así que al final di la última pasada de vueltas como os expliqué aquí la podéis ver le hice la segunda la segunda vuelta con las perlitas y el alambre y ya puestos a terminarla mientras se me cargaba la batería he hecho un tocado de para comunión en una muselina de color azul que ha quedado muy bonita y además he dejado los mismos el mismo cordón que es la cola de ratón y bueno ideas para para haceros pues tanto para fiestas para comuniones es una flor original ahora le pondré aquí un ganchito pensar que esto puede ir igualmente en la cintura de un vestido de ceremonia de comunión o lo que sea es un azul eso sí la muselina son de las mejor citas que compramos vienen de Francia y son preciosas y bueno espero que os haya gustado la idea que la pongáis en práctica porque la realmente fijaros además la aplicación que le he puesto en el centro que lleva perlitas un baroski y el alambre le da un juego así una forma divertida espero que os haya gustado mi tutorial un besito un besito